ve las estrellas si las puedes contar y así se da tu semilla sabe que Dios no da cosecha Dios da semillas al pueblo de Dios porque usted teniendo semilla usted se convierte en un verdadero trabajador de Dios en un verdadero servidor de Dios y usted viene a tener en abundancia porque usted vive sembrando eso fue lo que pasó con Abraham había mucha semilla en sus manos hay mucha semilla que Dios ha depositado en estas manos y yo creo firmemente que fuego de Dios está hecho para servir a Dios somos una potencia en medio de esta ciudad somos una potencia en medio de esta nación crea o no Dios dice yo te he hecho para que los que vengan contra ti tú los hagas huir porque dice que vendrán siete contra usted y usted los hará huir y siete de nosotros haremos huir a miles eso dice la palabra de Dios así es que hay un poder en esta tierra y somos nosotros y me encanta